Hola, si ustedes están viendo este video es porque el juez Víctor Zúñiga finalmente decidió enviarme injustamente de regreso a la cárcel por un segundo pedido de prisión preventiva. Me manda a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra. Me manda a prisión a pesar de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público. Me manda a prisión a pesar de que el Pleno Casatorio del Poder Judicial ha reiterado que la cárcel es la excepción y no la regla. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. ONGs que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política. Algunos medios y periodistas que viven de la persecución y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización. Todos ellos se han movido para intentar desaparecerme y usan como instrumento a un grupo de fiscales cegados por su ego y por una inexplicable obsesión. Es frente a todo este abuso e injusticia que estoy tomando tres decisiones. Primero, entregarme inmediatamente porque jamás dejaré de dar la cara. Por más injustas que sean las situaciones a las que me enfrento, tengo la conciencia tranquila y yo no me corro. Segundo, romper mi silencio y dar una respuesta política a esta persecución política. Tercero, pedir a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales. Como comprenderán, no puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva después de haber actuado de manera prudente todo este tiempo. Lo único que pido es que se me trate como cualquier otro ciudadano con derechos, respetando mi debida defensa y mi libertad. Como mujer, como esposa, pero sobre todo como madre, voy a sacar todas las fuerzas que me quedan para seguir adelante y volver pronto a los brazos de mis hijas y de Mark. Sé que Dios nos va a dar la fuerza y la esperanza para sobrevivir a esta nueva injusticia.